¿Qué pasa, mamá? Ya deja de bailar y ven para acá, ándale. Ah, ok. ¿Qué pasó, mamita? Mira, hija, no me vayan a dejar su música en medio pasillo, ¿eh? No se preocupe, doña Caramelita. Ahorita la recoge Iris, ¿verdad, amiga? Más rápido que luego, luego. Llámenla yo. Gracias. ¿Qué pasó, mamá? Ay, hijita, ¿qué no te cansas de tararear, bailar y escuchar esa música todo el día? Ay, mamá, ya era para que te hubieras acostumbrado. Me fascina el regatón, que por si me fuera lo escuchaba a las 24 horas el día. Ay, no, Dios nos libre. A mí se me figura que esa música es como de antro, de mala nota. Solamente te falta el tubo. Es porque su ritmo es cadencioso, como el mar caribeño. Ay, ya, chamaca, mira, apúrate porque se te va a hacer muy tarde para la chamba. No, 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 eso sí que no. Yo no puedo dar mi lujo de que me corran o me descuenten el día. Necesitaré cada peso para cuando entre a la universidad. Porque si dejamos Tabasco, fue para que ella estudiara una carrera y ser alguien en la vida. Ay, ay. Bueno, apúrate. Sí. Esta soy yo, Kika. Y soy repartidora de pizzas, pero de esas caseras. Bueno, me llamo Enriqueta. Me pusieron así porque nací un 13 de julio. Pero pues la neta no me late mucho ese nombre. Entonces prefiero que todos me digan Kika. Y ya pues los muy cuadernos me dicen la reguetonera. Porque me pasa un resto bailar reguetón. Pura vida. Yo quiero ser doctora. Aunque para sobrevivir en lo que empiezo mi carrera, reparto pizzas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no te fijas por dónde vas, muchacha? Mira nada más el tiradero de revistas que hiciste. No seas puro, don Arche. Ahorita, rapidísimo, le ayudo a acomodar todo así. Al igual que muchos de provincia, yo vine a la capital para cumplir un sueño. Voy a estudiar para ser doctora. Y yo sé que voy a cumplir mi sueño. Ya lo verán. Como toda chava de mi edad, sueño con encontrar el amor. No es que lo ande buscando. Pero sí me encantaría encontrar a mi media naranja. ¡Órale! Este sí que es un príncipe azul. Lo mismo me dijo la chava que me dejó pagada la revista. Dijo que iba a dar una vuelta a su perrito, pero no ha regresado. ¿Y eso cuándo fue? Uy, el mes pasado. Allí hasta salió el nuevo número. Ay, ¿dónde se podrá uno encontrar un bombón como este, verdad? ¿Te quieres quedar con la revista? Pues la neta sí, pero pues ¿con qué ojos mi divino tuerto? Nadie te lo está cobrando. Quédatelo. Gracias. ¿A poco no está guapo mi tocayo? Oye, pues lo que sea de cada quien, este Enrique Valdías está. Uy, que se cae de bueno. Nunca había conocido un hombre tan guapo y de tan buen cuerpo y con una sonrisa tan linda. Y ni se hagan que todas han pegado un póster de algún artista que las trae babiando las banquetas. Oye, oye, cualquiera que te escuchara pensaría que estás enamoradísima. Ay, claro que no. Pero me endulzó el ojo nada más de verlo. ¿Sabes? Así me imagino el que va a ser mi marido y el padre de mis hijos. Ya, chamaca, se retarde. Será mejor que se duerman. Mañana va a ser un día bien difícil. Sí, mami, tienes razón. Ay, mañana salen las listas de los alumnos publicados en la UNAM. De seguro iba a estar mi nombre. De seguro. Ay, no cabe duda que se cayeron de la cama, ¿eh? Sí, sí, es que hoy salen las listas de la UNAM. Ya me dejaron pagados un chorro de periódicos. Oigan, ¿ahí viene el de los periódicos? ¿Ya? Sí. Ay, ya, ya. Vamos a ver que sí vas a estar. ¿Te necesito? Buenos días, don Archie. ¿Qué tal? Aquí está su periódico. Gracias, pequeño. Ay, qué emoción. Muy bien. Ahora sí. Ay, a ver. Gracias. Rápido. Aquí está, ahí está. Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. A ver. Aquí está la lista de alumnos que entremos a la UNAM. A ver, checa. A Costa, a Bud, a Aguilar, a la Torre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Mira, busca bien. Espérate, aquí está la lista. Míres. Ya se acabaron las de la letra A. A ver. Revisaré de nuevo. No hay trabajo. No puede ser que no esté la lista. Debe haber un error. A ver. Es que de, de, de más sencillo. Se brinca a mí. Escoita. Escoita. Espérate, espérate. Vamos. ¿No hay otro? Uy. ¿Verdad que se siente retefeo? Híjole, virgencita. ¿De verdad que no he recorrido media república mexicana? No más para ser rechazada. ¿Qué te pasa, hija? No me pasa nada, mamí. Ay, hija, no me gusta verte así. A mí me gusta verte contenta. Tú eres el orgullo de toda la familia, amiguita. Todavía me acuerdo cuando, cuando nos íbamos a los campos de plátano y yo te ponía la sombra mientras yo trabajaba. Siempre pensaba, mi hija tiene que ser alguien en la vida. Pues no fue así. Te fallé, mamá. Ay, claro que no, mi hijita. Yo, pues, no tuve la oportunidad. Pero tú sí estudiaste la secundaria, la prepa. Y por eso, pues, eres mi orgullo, mamacita. Y estoy segura de que tú vas a ser una gran doctora. ¿De verdad lo crees, mamá? Ay, como que me llamó Soledad. Mira, lo que te pasó solamente fue un tropezón. Pero eso es el fin del mundo, hija. Tú tienes un futuro por delante. Y tú tienes que seguir diciendo como siempre. Me doblo, pero no me quiebro. Soy Kika, la reggaetonera. Mamá. Ay, mi hijita, no llores. A la vio, a la vio, a la vio, a la vio, a la vio. Mi Kika, mi Kika, nada, rápido. Les traje una jarrita de agua de limón para que se les pase la angustia. Gracias. Yo dejo de revisar el periódico, Iris. Mi nombre no aparece. No pasé el examen y eso está más claro que el agua. Ay, no lo puedo creer, eres buen estudiante. Compraste tu guía de estudios, te la pasaste repasando todas las materias. ¿Y si hay un error? Yo estudié un chorro y estoy segura que contesté casi bien todo el examen. Sí. Sí. Sí, hija. No eres la única que ha venido preocupada porque no pasó el examen de admisión. Pues miren, ni usted está para saberlo ni yo para contárselo, pero mi amiga es una de las mejores estudiantes. Ay, no lo dudo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué no fui aceptada en la universidad? ¿Estudiaste en alguna escuela nacional preparatoria o CSH? No, no, no soy de provincia. ¿Por qué? Pues porque los egresados de esas escuelas de educación media tienen pase automático a la UNA. ¿Cómo no hacen examen? No. Con tener cierto promedio y solicitar su lugar, se les asigna. A ver, déjame ver. Uy, no. Tú presentaste para medicina. Esa es la primera que se satura. ¿Entonces? Pues yo que tú, o cambias de carrera o te esperas para el próximo año. ¿Se siente recontragacho querer estudiar y no poder? ¿Sientes que ya no sirves para nada? Hija, no es posible que te hayas pasado todo el día acostada, ni siquiera has probado un alimento. Es que se siente bien feo que te rechacen en la universidad, ma. Pero ya te explicaron que no es porque seas burra, sino que no hay lugar en la carrera de medicina. Pero no te dejes deprimir. ¿Por qué no van a algún lado a bailar con sus amigas? No, mami. No tengo ganas de nada. Ay, pues peor te vas a sentir si te quedas aquí encerrada. Mira, yo aquí tengo un poquito de dinero y te voy a dar para que te vayas de reventón con Iris. Ándale, hija. Ándale. ¿Que no ves que no todos los días tu mamá se pone así de espléndida? Hay que aprovechar, vámonos. Ándale, mi hijita. Para las penas no hay nada como el baile. El reggaetón hizo que por un momento me olvidara de todo y disfrutara de la música pura vida. Manita, ¡wú! A mover el bote. ¡Eh! 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 ¡Le he arrastrado! Yo siento que nada puede conmigo. Oye, ¿ya viste los ojos que te he hecho echando en los baños? No, pues yo lo siento por él, porque haga lo que haga, nunca le voy a hacer caso. Pero ya tiene un buen detrás de tus besitos. A mí se me hace que estrellas en perro contigo. ¿Sí? Soy más pobrecito de él, porque yo nunca le he dado entrada. Ni se la voy a dar, porque siempre que se me acerca lo rechazo, ya debería entender que no me cae bien, no me cae. Oye, pero no está nada mal, esto va a estar de guapo. Pues sí, pero somos todo en la vida. Además, pues no sé, yo lo que me lo hace y no. ¿Sí? Sí. No me da buenas cosas. ¿Cómo están, preciosas? Pues preciosas. Hola. ¿Quieres que te invite algo de tomar? Vamos. ¿Te trate que te invite una copa? No, gracias. Si no ves, estoy bailando. Vine a bailar. No seas así. ¿Por qué nunca aceptas nada de mis limitaciones? Es que no quiero que se presten malentendido. Y si se te une copa contigo, van a pensar todos que, pues, hay algo más. Y eso no es verdad, ¿no? Porque tú no quieres. Si me fuera, ya serías mi chava desde hace mucho tiempo. ¿No sabes qué? Te vas a quedar con las ganas porque tú a mí no me pasas ni tantito. Adiós. Tamanita vieja, ¿vos quién se cree?